Una linda tarde para la tercera feria de ropa solidaria que organiza el comedor Santa Margarita junto a los voluntarios de Acciones Solidarias. Esta vez nos vinimos hasta la vecinal Anastasio Arana y arrancamos a las 2 de la tarde y la verdad que la gente se ha acercado y ha venido bastante, muchísima gente. Les recordamos que la gente que nos dona ropa al comedor tiene distintas utilidades que les vamos dando. Lo primero es atender las necesidades de la gente, las familias y los niños que más lo necesitan. La ropa se dona. Luego hay otra ropita que la podemos reutilizar. Tiene un valor simbólico, sí es, la ropita tiene un valor muy chiquito y lo recaudado. Nosotros compramos carne en esta oportunidad, digamos, se está haciendo para comprar carne para poder mantener la calidad de nutrición que le estamos dando a los niños y también va destinado a nuestra sala de apoyo escolar, que tenemos muchos niños que van por ayuda escolar. Así que toda la gente que hoy se acercó al barrio, además de haber encontrado una ropita que también ellos necesitan, nosotros a la vez podemos seguir ayudando. Todo con un fin solidario. Es como que vamos encontrando una cadena de favores y reutilizar. Y la ropita que también nos donan y que no está en buen estado, se recicla y se hacen frazadas, que también la gente va encargando y las vamos vendiendo. Y todo eso nos permite a nosotros seguir trabajando. Responde muy bien, gracias a Dios se va acercando, es el boca en boca, es gente que también tiene la necesidad por ahí de acceder a ropa a un precio muy chiquito. Y ya te digo, a la vez nosotros podemos seguir ayudando con un fin solidario. Dejame agradecer de corazón a toda la gente, esta gente nueva que tenemos aquí en Vecinal Arana, que está trabajando muy muy bien y que nos cedió el espacio para poder hacer este evento solidario. La idea es esto, que todos los meses la feria solidaria de ropa se recorra una vez por mes un barrio distinto y poder llegar. El mes que viene estaremos en obra sanitaria, muy probable. Recién empezamos, estamos aprendiendo. Sí colocamos todos aquellos que tengan ropa, que no usen, ya saben, que esté en buen estado o aunque no lo esté, nosotros desarmamos, hacemos trapo, todo se reutiliza, que lo pueden acercar al comedor de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana en Capitán Bermúdez 1255. Sí, a partir de la charla que hicimos de voluntaria fue muy positiva. Así que hoy tenemos muchos voluntarios nuevos, que eso también nos renueva las ganas de seguir y podemos seguir trabajando y generando nuevas ideas. Como siempre decimos, desde el comedor asistimos, pero estamos trabajando en prevención y promoción de los derechos de los niños que necesitan las mismas oportunidades que todos. Entonces esto de sumar nuevos voluntarios siempre está abierto, siempre se necesita, pero hoy se acercó gente joven, con ganas y estamos todos juntos para el mismo lado.